como si tuviera un fondo raro, fondo musical, no, no sé por qué tengo esa música, bueno. Ok, entonces estamos hablando de que el cerebro tiene algo que es muy importante y se llama neuroplasticidad, esa es una cosa que tenemos que saber. Entonces, ¿cuál es la ventaja que la neurociencia ha tenido en este momento y unos avances científicos? Es que dice la neurociencia, avances científicos, dice, el cerebro tiene neuroplasticidad, el cerebro es como un músculo que nosotros podemos entrenar. Entonces, si nosotros podemos entrenar este cerebro, si nosotros podemos entrenarlo, así como entrenamos un músculo, así podemos nosotros reprogramarnos y podemos realmente entrenarnos. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para poder borrar, reprogramar y aplicar esos cinco pasos que nosotros venimos aplicando en el día a día, en la rutina diaria. Entonces, tenemos una rutina diaria, vamos por partes. Primero, ¿qué tenemos? Tenemos un tiempo. Vamos a ir hablando del tiempo. El tiempo de 45 días donde reprogramamos y creamos nuevas redes neuronales, neuronales. Entonces, vamos a ir. Lo que quiero es como ir haciendo un resumen. Acuérdense que cada programa que nosotros hacemos es con especie, es con resumen. Me gustaría saber si están por acá, ¿quién hay? Me saludan y me dicen, hola Marimelda, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas? Estamos también aquí en el Facebook, en Facebook Live, en la página de Latino Radio TV, señoritas. A ver, ¿dónde están? Acuérdense que el tiempo es el jefe. Y hoy es el día número 39 del reto de 45 días. Y hoy, que es miércoles, en el programa de radio, hacemos un resumen de estos 45 días. Y hoy es el día número... ¿Qué día es hoy, muchachas? A ver, escríbanme, por favor, ¿qué día del reto es hoy? Día número 39 del reto de 45 días. ¿Por qué el reto es de 45 días? Porque el cerebro se demora 45 días para crear nuevas redes neuronales. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Ari, qué rico, buenos días, ¿cómo estás? Aquí con mi jefe, que mi jefe es el tiempo. Entonces, vamos a hacer un resumen. Primero, mi cerebro es diferente al del hombre, pero los dos cerebros tienen neuroplasticidad. Tanto el hombre como la mujer se pueden entrenar, se pueden educar, pueden aprender. Y vamos a aplicar esos cinco pasos que nosotros aplicamos en la rutina diaria con las nueve variables en este nuevo concepto de no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente en mi rutina diaria. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos que es básica, importante? Vamos a dividir esto en cuatro. Hagan... como están en la radio, yo sé que me están escuchando, obviamente no me están viendo, pero si tienen el cuaderno y tienen el lápiz, los colores, si no tienen colores, compren colores, si no tienen cuaderno, comprense un cuaderno, porque nosotros nos estamos educando. La educación es la mejor arma contra el sufrimiento. La educación es mejor que la ignorancia. La ignorancia es más cara que la educación. Usted sufre porque es ignorante. Si usted aprende y si usted se educa, para de sufrir. Así de simple. Me salió la frase, ¿sí o no, muchachas? Bueno, Marimelda, me hace el favor y va a plantar. Vamos a hacer una cruz en el cuaderno, como la que nosotros sabemos hacer, que es una línea hacia abajo, recta, hacia abajo, horizontal, en toda la hoja del cuaderno. Y hacemos otra línea vertical desde la izquierda hasta la derecha. Y lo estoy hablando así porque estamos en la radio y obviamente no me estás viendo. Pero para las que me están viendo, vamos a trabajar esto de esta manera. Nosotros somos y tenemos una cruz encima. Oiga pues, oiga María Imelda. Hola, ay, cómo está mi luz hermosa, cómo está mi Viana divina, preciosa, desde donde nos escuchan aquí en Latino Radio TV. Qué lindo. Estoy muy feliz, bendecida y agradecida. Mujeres, vamos a hacer una cruz. Cada una de nosotras tiene una cruz encima. Una cruz que hay que cargar hasta la muerte. Y ya tuvimos a Jesucristo que cargó la cruz por nosotras, pero nosotras tenemos que hacer que Cristo nazca en nosotras. Tenemos, mire, oiga, muchachas, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. ¿Cuál es mi cruz? Mi esposo es mi cruz. Mi hombre es mi cruz. Mi hijo es mi cruz. Y no lo entiendo. Claro, usted no entiende el cerebro de su hijo. Usted no entiende el cerebro de su esposo. Usted no entiende el cerebro de su hermano. Usted no entiende el cerebro de su papá. Usted no entiende el cerebro de ellos, porque ellos son diferentes. Y esa es su cruz. Y usted tiene que cargar con esa cruz. Porque nadie va a cargar la cruz. Es más, Jesús dijo, coge tu cruz y sígueme. Mire que ese hombre, yo lo amo. Yo amo a Jesucristo, porque es muy inteligente. Él no dijo, luz, venga, yo le cargo su cruz y nos vamos. No, no, Jesús dijo, coge tu cruz y sígueme. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Coger cada una la cruz. ¿Cuál es la cruz de luz? Luz sabe cuál es su cruz. ¿Cuál es la cruz de Viviana? Viviana sabe cuál es su cruz. ¿Cuál es la cruz de luz? De Ana María. Cada una sabe cuál es su cruz. Entonces, vamos a ir resumiendo. Me estoy imaginando en el cuaderno, en una hoja en blanco, una cruz, como nos la enseñaron, en el plano lineal. Porque una hoja es un plano lineal. Esto es un plano lineal. Es cuántico cuando le ponemos el tiempo, entonces ya queda en cuarta dimensión. A ver, mujeres, vamos a trabajar la cuarta dimensión. ¿Qué? Ay, Marimelda nos va a pegar una enredada aquí. Vea, esa nos va a coger del pelo y nos va a elevar y nos va a tirar. Así voy a hacer. Muchachas, tengo una idea. Vamos a ver hoy cómo me fluye esta idea. Vamos a trabajar cuarta dimensión. Ponga ahí arriba cuarta dimensión. Yo había quedado de que iba a bajarle al volumen. Y muchachas, mi papá no me ha llamado. Yo creo que mi papá se enojó. No sé si me estará viendo por otro lado. Pero lo regañé esta semana. Porque le dije, papá, usted no entiende que yo trabajo y que el programa de radio estoy trabajando y que esta es la hora de mi trabajo. Y usted llama y se pone a hablar por teléfono con otras personas, hace ruido y me interrumpe mi trabajo. A mí me hace el favor y me respeto. Usted le habló así a su papá, María Inés, da. Sí, señora. Y entonces me puse muy seria. Y yo no sé si estará bravo. Papá, no sé si estarás viéndome por ahí. Yo quiero que me veas, pero que no me interrumpas. Y esa llamadita me interrumpe. Y entonces le voy a mermar al teléfono para que no me entren llamadas. Y si es muy urgente, pues qué pena me da. Si se murió, ya se murió. Y si está en el hospital, igual lo van a atender. Ya, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, muchachas. No puedo hacer nada. Entonces, si vio, que es que a mí me interrumpe el teléfono. Yo he estado lo más de juiciosa explicando y ya no sé dónde iba. Muchachas, me ayudan a ver dónde era que yo iba. Ay, es que a mí me, por eso me da rabia que me llamen. Porque me interrumpo. Y el cerebro se desconcentra con nada. A él se le pasa una mosca y ya se desconcentró. Y ya me desconcentré, ya me despeluqué. Ay, ya tengo rabia. Marimelda, pues, no está enseñando que el cerebro tiene neuroplasticidad y que usted puede controlar la mente y que usted tiene control mental y dominio propio y que Dios le dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, aplíquelo y llévelo a la realidad con esas cuatro dimensiones. Ah, ya estaba hablando de las cuatro dimensiones. Ya me acordé. Ah, listo. Gracias, gracias. Gracias, la que me está ayudando a decirme qué era lo que estábamos hablando. ¿Qué estábamos hablando, muchachas? ¿Qué estábamos hablando? Me pueden escribir, no me acuerdo. A las cuatro dimensiones. Oh, ya, 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 ya. Ya me acordé. Cuatro dimensiones. La primera dimensión, al principio, todo era caos. ¡Ay, mujeres! ¡Qué emoción! Al principio todo era caos. Entonces, la primera dimensión era un caos. No sabíamos nada. Entonces, al principio era un caos. Esperen un momentico que es que tengo unas ideas aquí en la mente. Y todo estaba en la mente de Dios. Ay, ese Dios tan lindo con nosotras, no. Eso, Viviana. Gracias, bravo. Necesito que me vayan escribiendo lo que yo voy a ir anotando acá en el cuaderno, porque acuérdense que yo me pierdo y me desenfoco si pasa una mosca. Entonces, necesito que ustedes estén atentas por si me pierdo. Entonces, ustedes me digan, Marimelda, vamos enfocaditas, ¿ok? Ustedes me van a ayudar a mí. Porque si no me ayudan, entonces yo también necesito mucho apoyo y valoración. Cuando ustedes me escriben, me están valorando, porque para mí significa valoración. Óigame, estoy aprendiendo mucho con mi mente, mi amor. Estoy aprendiendo mucho. Bueno, entonces yo tengo, al principio, en el inicio, todo era caos, como nosotras. Cuando nos levantamos, hay un caos. Al principio, no sabemos qué hacer. Al principio, estamos confundidas. Al principio, tenemos muchas ideas confusas y no entendemos el cerebro del marido ni nos entendemos nosotras. Si esa casa es una cosa horrible, todo el mundo grita, todo el mundo tiene rabia, todo el mundo se insulta, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo está angustiado. Hay un caos. Entonces, si hay un caos, mujeres, si hay un caos en la humanidad y si hay un caos en tu vida y si hay un caos en la vida de cada una. Y a veces no sabemos por dónde arrancar y estamos crucificadas. ¿Cómo me está quedando, bien o no? Mujeres, necesito aprobación. Porque si ustedes me dicen, copiado y entregado, entendí la crucifixión. ¿Por qué? Porque estoy en una cruz. Es que usted no me ve. No, usted no me ve porque usted está en la radio. Pero yo sí me puedo ver en este plano, en una cruz. Me veo con un caos en mi mente, un caos en la mente, con un futuro a mi derecha, incierto. No lo puedo ver. Pero entonces el futuro, ¿dónde está Marimeta? Yo no sé. Por allá. Entonces necesito que para hacerle la línea del futuro a esa cruz que ustedes hicieron, me le pongan, a ver, algo así. Ustedes primero hicieron una cruz y luego, esperen un momentico muchachas, que es que yo tengo aquí el dibujo que me lo, que saqué esta semana. Porque como esto es cuántico, a ver, cuánticamente no entendemos la vida. Porque nosotros vivimos en un plano lineal como lo es el cuaderno. Hasta ahí les queda claro. También entiendo que como no me están viendo físicamente, les queda muy difícil comprender lo que yo les estoy diciendo. Ahora el que me ve físicamente sabe de qué le estoy hablando, porque está pudiendo, puede ver. El problema de nosotras mujeres es que como no podemos ver cosas que están en la imaginación del otro, no podemos entender el cerebro del otro, no podemos comprender lo que piensa, por qué el otro es así. No vemos las redes neuronales del otro, no vemos los programas del otro, no vemos las creencias del otro, no vemos la cultura del otro, no vemos la religión del otro. Usted no me ve a mí, pero el hecho de que usted no me ve a mí en la radio no quiere decir que yo no existo. Y yo sí existo. Y yo, aquí estoy, mírame, por favor. Y me dicen, ay, Marimelda, solamente la escucho. Bueno, no importa, yo voy a tratar de ser lo más gráfica posible. Voy a hablar de una manera que tú me puedas entender, así no me veas. Listo, vamos a hacerlo así. Bueno, ya tienes la cruz. Ok, perfecto. Entonces vamos a ponerle a la línea, a la línea donde está la parte de arriba, en la parte de arriba, oiga, escúcheme, arriba. Vamos a poner en la parte de arriba, donde está la mente, donde está la línea de arriba, allá arriba vamos a poner a Dios. Arriba. Y arriba vamos a poner a los cielos. Vamos a ponerle lógica normal y común y corriente. Usted mira para arriba y ¿qué ve? Aquí en la tierra. Cuando usted está parado y mira para arriba, ¿usted qué ve? Yo veo en los cielos. El cielo. Y ¿qué más veo? Veo las aves. Ay, qué cosa más hermosa. Y ¿qué veo? La mente de Dios. ¿Y qué más veo? Veo la imaginación. Ah, pero es que hay unos que no tienen imaginación. Bueno, pero hay gente que sí tiene imaginación, mi amor. Entonces aquí tengo la i ma ji na si Marimelda, ¿y en qué lado ponga la imaginación del cuaderno? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Bueno, yo como a ver, es que muchachas miren que es que no es fácil explicar esto. ¿Por qué? Porque usted no me está viendo. Entonces yo, si usted tiene el cuaderno y va a escribir y escribe con la mano derecha, entonces pone la imaginación a su cerebro, donde está el cerebro, en el lado derecho. Pero cuando yo lo muestro en la pantalla, se ve como si fuera a la izquierda. ¿Entienden? Yo veo el cielo, las aves, la mente de Dios, la imaginación. Mujeres, necesito que estén conmigo, por favor, escríbanme, háblenme, díganme, porque este tema es confuso, es cuántico. Y como es cuántico, estamos acostumbrados a pensar en un plano lineal, por lo tanto, se me dificulta a mí también explicarlo. Entonces, voy a tratar de no perderme, porque tengo un jefe que se llama el tiempo. Y aquí necesito trabajar estas cuatro dimensiones, donde yo no entiendo a los hombres, ni me entiendo a mí, y fuera de eso hay cuatro dimensiones. No, que es esta locura, por eso estamos locos, Lucas. Bueno, entonces, ¿en qué lado coloco, María Ineida, la imaginación? En el lado derecho de su cerebro. Pero como usted está escribiendo, lo pone a la mano derecha. Pero si usted escribe izquierdo, no, no, en la mano izquierda no. En la mano izquierda no, en la mano derecha al momento en que usted escribe. Si usted es izquierdo, lo escribe a donde está la mano derecha. Mejor dicho, al lado del hemisferio derecho del cerebro. ¿Les quedó claro? Por favor. Cuando necesito que me escriban, sí, voy en imaginación, lo escribí en al lado donde está el cerebro derecho. ¿Listo? ¿Les queda claro? Bueno. ¿Y qué más estaba diciendo yo? Se me olvidó. Ah, cuatro, 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 y vamos a hablar de cuatro dimensiones. Ok, perfecto. Entonces, tenemos... Ay, se me fue un poquito la voz. Entonces, listo. Entonces, tengo la imaginación. Pero entonces, ahí en la imaginación vamos a cruzar una línea. Vamos a cruzar... Ya hicimos la cruz. Y luego cruzamos una línea, puede ser con color azul. Mujeres. Con color azul. Vamos a cruzar una línea que atraviese la cruz de derecha del cerebro, que está en el lado derecho, al corazón, que está en el lado izquierdo. Y entonces, vamos a dibujar un corazón. Ay, esto va a estar muy bacano, muchachas. Ay, ¿dónde tiene usted su corazón? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Ay, ahora no me digan que al lado derecho, porque entonces se me daña lo que estoy haciendo. Muchachas, ¿el corazón a qué lado está? ¿Me pueden decir? Que es que a mí se me olvidó. ¿Qué? Gracias, Vivi, me estás ayudando muchísimo. Me estás ayudando muchísimo porque así yo sé que estoy explicando bien. El corazón se encuentra en qué lado. El corazón se encuentra en qué lado del cerebro, del cuerpo. Es que necesito conectar neuronas. Respuesta. La posición normal de nuestro corazón es en el centro del toras. Y si lo imaginamos en forma de cono, la punta se dirige hacia el costado izquierdo. Ok. Acuérdese, el corazón está en el centro del toras. Que el toras queda aquí, en este lado, en el pecho. Pero, si lo imaginas, el cono, la punta, se dirige hacia el costado izquierdo. Entonces, el corazón, digamos que está como en la mitad de la cruz. Pues, digo yo, a muchachas me estoy imaginando. Hasta allá no me sé tantas cosas. Porque aquí está el toras, está en mi mano, está en la mano derecha, está en la mano izquierda, y en la mitad tengo el corazón. O sea, en la mitad donde se une la cruz. Porque la cruz es larga esta parte. La cruz no es en la mitad. ¿Sí o no? Bueno, hasta ahí voy. Esto es algo que se me ocurrió ayer. Y yo dije, ve, voy a hacer este ejercicio. A ver cómo estamos aquí en la escuela. Entonces, tengo un corazoncito hermoso, divino, precioso. ¡Ay, qué cocha mancha, mocha! ¿Quién tiene un corazón? Yo tengo un corazón. Y entonces, voy a dibujar. En el cuadro, del lado derecho, voy a poner un ojo con la imaginación. Y en el cuadro, del lado izquierdo, voy a poner el corazón, pero en el cuadrante de abajo, del lado izquierdo. Muchachas, copiado y entregado. Listo. Y voy a atravesar una línea entre el ojo con color azul, entre el ojo de la imaginación y el corazón. ¿Y ahí qué pasa? Lo atravesé. Con una flecha. ¡Ay, tan bacana esta imaginación mía! Lo atravesé así, ¡pum! Le tiré un dardo desde mi imaginación, que está en el lado derecho de mi cerebro. Atravesé una flecha azul que traspasó mi corazón y me dolió. Y hubo dolor. ¡Ah, ya estoy entendiendo la cruz que tiene sangre y duele! ¡Duele! ¡Claro que duele, mi amor! ¿Quién le dijo a usted que traer aquí el cielo a la tierra era tan fácil? No, mi amor, usted tiene que levantar a las 5 de la mañana, tiene que tomar acción y tiene que trabajar. Porque una idea, solamente como idea, no sirve para nada. Usted la tiene que bajar. Pero la tiene que creer. Entonces, dentro de ese corazón, que usted haga, escriba la palabra CREER. CREER. Usted tiene que creer en su sueño. Usted tiene que creer en su hombre. Usted tiene que creer en su pareja. Usted tiene que creer en su vida. Usted tiene que creer que hay un posible paraíso para usted. Copiado y entregado. Muchachas, ¿vamos bien? ¿No vamos bien? Recibido, profe. Listo. Miren, la imagen que me va quedando, para los que están en la radio y no están viendo el programa por televisión. Está quedando una cruz normal, como es su cuerpo, y la línea que atraviesa esa cruz no la vaya a poner a donde está el ombligo, sino donde está el pecho, o sea, donde están sus manos. Entonces, quiere decir que la cruz es larga y como al lado del corazón. Corta esa línea vertical con la línea horizontal y esa es la cruz. Listo. Luego, en el cuadrante de arriba, con la mano derecha, o sea, donde está su cerebro derecho, ahí pone un ojo, que ese es el ojo de la imaginación, del futuro, de la creatividad, y ahí le va a poner la palabra que va a hacer, y le va a poner con azul la palabra futuro. Mi jefe es el tiempo, necesito que me rinda esto. Le va a poner la palabra futuro. Y ahí ya estamos haciendo una especie de cono, porque como esto es cuántico, obviamente ustedes no lo entienden, ahí hay un cono, que es ya ahí, es el futuro. Futuro. Ok, entonces, ya tienen en el espacio, o sea, el cuaderno. Ay, muchachas, yo sé que esto es un poquito complicado, porque a mí me cuesta entenderlo, pero como yo ya lo entendí, por eso se los quiero explicar a ustedes, y como no te, y como es con radio, no, no, no lo están viendo, pero les estoy imaginando. Entonces, ahora, pongan el cuaderno como si el cuaderno estuviera en el piso. ¿Sí lo tienen? Y luego se paran sobre el piso. Y ahí hacen una línea hacia arriba, o sea, esa línea que es vertical, oblicua, la hacen al lado izquierdo del cuadrante de arriba, y les va a quedar como un cono. Porque ustedes están, es como cuando uno está parado en el espacio. Aquí donde estamos parados es un espacio físico, y nosotras estamos paradas sobre el espacio físico, entonces ahí tenemos que sacar una línea hacia el lado arriba en el costado izquierdo. ¿Listo? Ok, ahí ya tenemos el futuro. Entonces, el espacio, el espacio es la mano derecha y la mano izquierda, la línea que da con el corazón es el espacio. Entonces, a esa le ponen la palabra espacio. Espa-cio. El espacio, o sea, se... El espacio, el espacio. Y esa es la línea del espacio. Y aquí abajo, hasta ahí vamos bien, es que yo misma me enredo, que me disculpan, pero para poderlo explicar, lo tengo que entender yo primero, y a veces me cuesta. Pero no importa, Marimelda, continúe. Entonces, ya vamos con el corazón, ya tenemos la imaginación, lo bajamos con el corazón, tenemos el espacio, y a la línea vamos a cruzar otra línea que va a ser también del espacio. O sea, esta línea, la primera que creamos con azul era para el futuro. Ahora vamos a crear otra línea en cuestión vertical, como cruzando la cruz, pero del lado izquierdo, hacia abajo en el lado derecho. Hasta ahí les queda claro. Y lo vamos a hacer con el color café. ¿Y por qué café? Tranquila, Marimelda. No pregunte. Solamente haga una línea. Crúcese el corazón desde el lado izquierdo hasta el lado derecho de su cuerpo con una línea café. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Listo! Gracias. Thank you. Ay, tan lindas como me ayudan. Yo las amo. Tan linda luz. Yo sé. Después lo vamos a ir entendiendo. Esto es todo un proceso que lo estoy como entendiendo. Vamos así, vamos entendiendo. Ok, entonces vamos a cruzar ese espacio. Y yo soy un punto en el centro de todo ese enredo que tenemos ahí. Y entonces en toda la mitad ponemos, digamos, un color amarillo y ponemos yo soy. Yo soy. Exactamente eso me gusta luz. Yo soy la que está aquí abajo. Más o menos, ¿cierto? Porque como esto es cuántico y es tiempo lineal, entonces para que nuestra mente lo entienda es muy confuso, pero vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Listo. Entonces yo soy la observadora de las partículas de luz. O sea, hay unas partículas de luz. Bueno, déjémoslo así. No escriban todavía eso. Entonces vamos con que el espacio, tenemos un espacio, dijimos que el espacio lo íbamos a escribir con color café para poder entender que el espacio es como la tierra. Tenemos espacio a la derecha, tenemos espacio a la izquierda, tenemos la imaginación, tenemos el color. Ok. Si yo, María Inmelda Cardona o Ana María o Viviana o Luz miran hacia arriba, ¿qué ven ustedes cuando miran hacia arriba? Pues miran el cielo. Y cuando miran hacia abajo, ¿qué ven? Pues yo veo la tierra. ¿Y de qué color es la tierra? Pues café. Entonces, quiere decir que hay una línea que es la de mi cuerpo, que son los pies, esa es los pies en la tierra. Pies en la tierra. Perfecto. Que es la de abajo. Que la primera línea que hicimos de la cruz, que era la línea vertical, arriba es el cielo y abajo es la tierra, a la derecha es el espacio y a la izquierda es el espacio y luego la línea vertical que es el futuro. ¡Oh, my God! ¡I got it! ¡I got it! Lo entendí, lo entendí, lo pude explicar. Eso, eso. Cuando, cuando nosotros entendemos algo, y lo podemos explicar, mujeres, hay una evolución, hay una evolución, acabo de evolucionar. ¡Bravo, Marimenda! ¡Eso, eso! Me gusta eso, me gusta esa vaina. Entonces, en el lado de arriba de la cruz tenemos un cono que es el cono del futuro, que no lo vemos, pero que existe. y en el lado de abajo vamos a ponerle una, ya el cono está hecho. Si lo ven, muchachas, se los voy a mostrar aquí en, en, en el video, los que están en la radio, que pueden entrar al Facebook y en el Facebook Live hay un video que se ve lo que estoy hablando yo como imagen. Entonces, ya aquí hay un cono y ese cono que formamos entre el espacio y la tierra, ese es el cono del pasado. ¡Oh! ¡Mujeres, lo entendí! Nunca lo había entendido, sí lo había hecho, pero no lo había entendido porque no lo había explicado, porque no lo, no lo entendía, porque la vida, nos quedamos tratando de entender. ¿Lo ven? El cono de abajo cubre la tierra, exactamente. ¡Ay, qué cosa más, qué hermosa! Muchachas, acabo de, de, de descubrir el agua tibia. No había entendido. ¡Ay, mujeres, estoy tan feliz! Gracias a Dios, porque Dios es lindo, porque Dios nos ayuda a entender estas dimensiones que a veces nuestra mente, como está acostumbrada a pensar de una manera lineal, le cuesta mucho entender esto, pero por eso la educación es la salvación, por eso la educación es la salvación, por eso no os conforméis con la información de este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de tu mente, palabras bíblicas, palabras bíblicas, no son mías, son palabras bíblicas, pero lastimosamente nos estamos educando no sé para qué, pero bueno, mi mamá hizo una labor de educación y mi mamá fue profesora por 80 años de su vida y enseñó a leer y enseñó a escribir, pero aquí dejó a esta María Imelda que está enseñando a dibujar, pero que no es unos dibujos ni, son los dibujos más hermosos que yo he visto en mi vida, que son estos, porque nunca en mi vida me había puesto a ver las dimensiones en una hoja y dibujarlo en una hoja, entonces esto se llama evolución, esto se llama que nosotros como seres humanos somos seres evolutivos y que cuando aprendemos y entendemos la complejidad de cada ser humano decimos wow, si nosotras no nos entendemos que estamos aquí en este planeta Tierra ahora vamos a entender a este pobre hombre ay muchachas yo quiero darle clase a los hombres ya los hombres me están diciendo que si no que si no doy clase para hombres pero honestamente hombres si les quiero dar clase ayer tuve una clase con mi hijo bueno voy a terminar aquí porque ya me enredé y no y no continúo porque yo me desconcentro fácilmente pero si quiero que vean el cono del futuro y vean el cono del pasado y podamos entender que nosotros en el principio todo era caos en el principio todo era mente que Dios tiene una imaginación y que esa imaginación está en el futuro y que nosotros antes de nacer ya existíamos en la mente de Dios y nos dijo señoritas prepárense que tienen un viaje a la tierra cuando llegamos a la tierra pues pucha llegamos aquí y dijimos y ahora que hacemos y nos conseguimos este maridito que tenemos al lado ay señor ayúdame señor y esta película que venimos siendo porque tenemos que materializar y ahí cuando nosotros materializamos creamos el pasado y entonces damos la vuelta y esto es una espiral obviamente si yo tuviera una una por eso me gustan las películas porque las películas me ayudan a describir cómo hacer este proceso pero bueno hasta hasta este momento tenemos la mente tenemos la imaginación tenemos la tierra y tenemos el corazón esas pueden ser las cuatro dimensiones también puede ser arriba abajo a la derecha a la izquierda también puede ser cuatro dimensiones también puede ser arriba abajo pasado pasado presente futuro y yo también puede ser esas cuatro dimensiones o sea aquí este número cuatro muchachas también nos está dando mucha información cuatro el mundo se hizo en cuatro pasos primero se pensó primero se pensó luego se fue y se se tuvo una una acción entonces primero fue el futuro segundo fue el presente en el espacio presente tercero fue el pasado y cuarto yo soy la que realice esto o sea son digamos que es una combinación hay cuatro pero son cuatro puntos que son importantes en nuestra vida hay cuatro puntos que son muy importantes en nuestra vida y nosotros tenemos que aprender que los contenimos todos esos cuatro puntos lógicamente al ir trabajando muchachas en esto obviamente lo vamos a ir entendiendo más tenemos presente tenemos pasado y tenemos futuro que son tres tiempos y yo que soy la creadora de esos tiempos son cuatro dimensiones en las que yo diariamente tengo que trabajar y tengo que tener un cuerpo que es este bello y hermoso cuerpo de 53 años que voy a cumplir 54 y 3 de febrero y que este cuerpo es el que el vehículo para yo trabajar en estas dimensiones de tiempo y espacio y entonces otro ahí está el cuatro que es el espacio espacio entonces puede ser cuatro dimensiones que son primero es el futuro segundo es el presente y tercero es el pasado que es el último tiempo que existe porque ya lo creamos ya fuimos a la tierra ya bajamos ya tuvimos acción y el cuarto es el espacio porque sin espacio no podemos trabajar el presente el pasado y el futuro y el espacio está constituido por dos y a María muchachas que clase más bacana hoy no hubo chisme o quieren chisme profe y el chisme ay no muchachas pero esperen yo resumo aquí que es que se me salió lo paisa lo colombiano estoy hasta hablando hasta paisa como es de bacano muchachas cuando uno aprende algo y lo enseña y lo entiende oh my god yo estoy feliz gracias a Dios bendecida y agradecida con Dios ok vuelvo y resumo existe el primer tiempo que existe es el futuro yo existo en el futuro como una mujer divina preciosa hermosa una vieja de 100 años maravillosa una ancestra del pasado divina y preciosa perfecto segundo tengo un presente que es el día de hoy el aquí y el ahora donde yo tomo acción y tengo un esfuerzo y atravieso lo que hay en mi mente que es esa imaginación que tengo de esa vieja divina preciosa y la creo con el corazón y me atravieso con una espada en el corazón sale sangre cae a la tierra y con esfuerzo materializo y creo un pasado oiga eso me está quedando en verso eso pero recuerde que el jefe es el tiempo eso y que si yo no hago esto rápido se me acaba el tiempo y se acaba el tiempo del programa y no encuentro el chisme y esto tiene que ir con chisme incluido y entonces me atravieso desde mi imaginación con una espada pasa por mi corazón sale sangre cae a la tierra y hay un esfuerzo y duele pero luego veo que creé el pasado y ese pasado genera unas memorias ay ya Marimelda ya no se me pelicule más esa película queda ahí para hoy porque ya voy a contar el chisme y entonces el cuarta la cuarta dimensión es el espacio y el espacio se divide en dos con esto termino el espacio se divide en dos en la tierra que es el espacio donde construyo y en mi cuerpo que es el vehículo oh my god que resumen más bacano yo nunca había visto un resumen tan espectacular como este gracias Marimelda te agradezco muchísimo la labor que has hecho reconozco tu esfuerzo reconozco tu entrega y honestamente te felicito vamos a darle un aplauso a la profesora Marimelda Cardona López bravo eso eso bravo eh 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 listo terminé que bacanería óigame a este cuadro me gustaría hacerlo en en grande queda queda registrado como parte de la escuela cuántica mía porque lo acabé de hacer en resumen con toda la información que he aprendido y este cuadro queda registrado eso lo registro registrado copiado y entregado escuela cuántica mía acabo acabo de crear algo espectacular que es este cuadro que es obviamente esta información está regada en todas partes pero que yo apenas la acabo de entender y lo acabo de hacer a mi manera a mi estilo y por eso queda registrado a mi nombre porque lo que cada una hace en su cuaderno independiente de quién lo dijo o cómo lo dijeron eso es suyo porque usted lo acabo de hacer y lo acabo de entender entonces póngale la firma luz póngale la firma viviana a que eso quedó copiado y entregado eso bueno ahora quiero hacer un resumen no ya hice el resumen mi tiempo es el jefe y quiero contar un chisme que tiene que ver con la relación entre el hombre y la mujer y especialmente ayer tuve una conversación con mi hijo que tiene 24 años y que quiero que ustedes sepan ese chisme que fue lo que conversé con mi hijo porque me parece que es muy importante la educación de lo que es este tema de no entiendo el cerebro de los hombres mi cerebro es diferente y de la rutina diaria bueno ¿quién está preparado para el chisme o ya se me durmieron o los dormí ay no me diga copiado y entregado eso chácame esos cinco me gustaría que si uy que rico yo salí de aquí de esta radio ir a abrazar a luz y a ir a abrazar a viviana un abrazo cuántico bueno chisme bueno les cuento pues que ayer tuve una hora familiar con mi hijo me invitó a comer unas galletas deliciosas me invitó a salir como si yo fuera una niña chiquita a la que le dan dulce y estuvimos conversando algo que es muy importante muchachas bien primero quiero decirles que la relación con nuestros hijos mi hijo es de 24 años digamos que ustedes la que sea menor de la que sea menor de yo tengo 54 menos 15 años la que sea de 30 años puede ser mi hija si o sea si tú tienes 30 años puede ser mi hija entonces voy a hablar algo que le dije a mi hijo y que tú podrías ser mi hija si tienes 30 años podrías ser mi hija y entonces vamos a hablar te voy a decir algo que es muy importante 50 menos 20 tú tienes tú si tú tienes 30 y 3 años yo podría ser tu mamá ok entonces le voy a hablar a las hijas mías y le hablé a mi hijo ayer y quiero contarte lo que yo le hablé a mi hijo ayer para que tú sepas qué es el tema que quiero transmitirle a estos muchachos jóvenes de esta generación bueno primero mujeres acuérdense que hay unas memorias y hay un pasado que ya se creó y tan pasado es que yo existo yo soy el pasado porque yo ya existo físicamente yo soy el pasado de mi hijo pero también soy el futuro de mi hijo soy las dos cosas entonces como yo ya soy el pasado hay muchos programas y hay mucha información que mi hijo no sabe porque ahí no le enseñaron estas cosas en la escuela como por ejemplo preguntarle mi amor y cómo vas con tus metas y me dijo metas sí mi amor mira se acabó enero hoy estamos a 29 de enero y necesito hacer una evaluación de tus metas porque con él me senté recomendación siéntese con su hijo al menos una vez al mes para tener una conversación acerca de metas escríbame eso siéntese con su hijo al menos una vez al mes para hacer una evaluación de las metas entonces ayer me senté con él y le dije de lo que habíamos planeado cómo vas y me dijo mami vea ya entré a la universidad entré el 12 de de enero entró a la universidad meta cumplida entonces le pusimos una palomita muy bravo eso Santiago entró a la escuela entró a estudiar a la universidad ¿por qué? porque si no entra a estudiar hoy se le va a terminar el mes de enero y no hizo ni dijo lo que iba a hacer entonces ya entró a estudiar ok y ya arregló el crédito ¿por qué Santiago tiene problemas de crédito? porque la mamá tiene problemas de bancarrota y la mamá tiene también problemas con el crédito y la mamá también tiene problemas y tuvo problemas con el dinero copiado y entregado Santiago tiene el mismo problema mío en cuestiones de dinero tiene el crédito malo no paga las facturas cuando llega el correo no revisa el correo él no él no quiere tener los pies en la tierra y darse cuenta que él tiene unas obligaciones y que él tiene que trabajar y pagar lo que tenga que ver con facturas y si tiene tarjetas de crédito muchachas este es un tema que me gustaría tocarlo no sé cuándo pero que me gustaría educar a las personas acerca del crédito porque aquí a los muchachos de 20 años les entregan crédito como como si eso fuera pues como si se pagara caído del cielo y ellos cogen una tarjeta de crédito coger no es coger es tomar agarrar ellos agarran una tarjeta de crédito que les da el banco y como no saben se la gastan se gastan dos mil tres mil cuatro mil cinco mil 15 mil dólares niños de 24 horas de 24 años con una deuda de 30 mil dólares en este momento de la existencia ustedes saben la carga y la cruz que esos niños se van a montar encima sabiendo que de la única manera que se pagan las deudas es trabajando usted sabe el encuentro tan brutal que va a tener ese niño cuando ya tenga 50 años como yo y mire para atrás y diga he desperdiciado mi vida estoy lleno de deudas no he pagado las deudas no me he hecho cargo de mi vida y tengo una responsabilidad con unos hijos y tengo cuatro niños y estos niños están creciendo y yo tengo que trabajar como un brurro como un loco para mantenerlos y donde están mis sueños y donde está y me perdí Santiago le estoy diciendo lo que yo estoy viviendo como usted con 24 años tiene el crédito dañado como usted con 24 años ya tiene una deuda de 5 mil dólares cuando usted se endeudó y por qué las tarjetas las tiene sin pagar y estamos enero 29 cuál es el plan que usted va a hacer para pagar deudas cuál es el plan que usted va a hacer para cancelar esos programas de deudamiento porque que yo sepa yo ya me hice cargo en esta tierra de limpiar mi nombre Marimeida Cardona López está cero deudas en esta tierra y esa herencia que usted tiene me la tiene que limpiar porque el único que tiene que limpiar las memorias es usted yo ya limpie la mía ahora le toca a usted limpiar la suya por programa las tiene cargadas sí por programas usted tiene muchos programas de su mamá y su papá y de sus ancestros pero usted tiene que hacerse cargo en esta tierra de su vida porque puede ser que yo haya influido en su comportamiento pero no es mi responsabilidad saldar las deudas suyas entonces me hace el favor y me hace un programa para saltar deudas y vamos a imprimir qué deudas tiene y vamos a hacer un programa para pagar deudas y entonces usted el problema es que aquí nos están enseñando que nos endeudamos para vivir una vida feliz pero lo que no nos enseñan es que tenemos que trabajar para pagar la deuda y ahí es donde nos encontramos y nos tocamos y ahí decimos qué es esto qué frustración qué angustia y resultamos en una rueda como un ratón dando vueltas y nos salimos de ahí y enseguida tenemos hijos nos casamos cuando menos piense a mi hijo va a tener 40 años como un hombre frustrado como un hombre que se miró y dijo qué hice con mi vida desperdicié mi vida y yo no quiero eso para ustedes los hijos míos no quiero eso entonces quiero educar en esa parte de organización responsabilidad y asumir ok está bien el crédito se necesita pero mi amor tenemos que ser responsables con los créditos que nos otorgan todas las tarjetas de crédito me llueven me llegan sí mi amor pero no te las puedes gastar así como así porque esas tarjetas se pagan con trabajo esa es tu cruz aquí nada es gratis nada es gratis a usted se endeuda lo más fácil del mundo pero enseguida usted tiene que pagar eso y sabe con qué lo paga usted mi amor con trabajo aquí no se paga con conversar al banco no se le paga con una conversada al banco se le paga peso con peso entonces vamos a el siguiente reto pagar deudas me encantaría luz me gusta dame un título por favor el siguiente reto me gustaría ponerlo más como más enraizado más quiero hacerme cargo de mi vida vamos pensando muchachas para un próximo reto el tiempo se me está acabando la radio ya se cumplió la obra tengo un jefe que se llama tiempo y el tiempo se me acabó pero por favor mujeres anótenme escríbanme vamos a hablar de un reto como sal a ver como hacerme cargo de mi vida necesito tener responsabilidad en mi vida y esto es con esfuerzo una idea que se quede en idea no sirve para nada tenemos que hacer un plan de ahorro y un plan de deudas eso va a ser y poner en el libro de la vida que María Inmeida Cardona López saldó deudas en esta tierra María Inmeida se murió y no dejó una deuda pero mi hijo ya tiene deuda de 5 mil dólares y tiene 24 años no ha nacido y ya tiene deuda y usted todavía con deuda y no trabaja y pensando todo el día que cómo va a solucionar las deudas no puede salir a ningún lado porque todo el mundo está detrás de usted no le da pena no a mí sí me da pena bueno vamos a trabajar eso mujeres lindas las quiero mucho gracias mi amor gracias mi muñeca linda voy a pensar en el tema para el título del reto me gustaría que pensemos de una vez en el título del reto porque poner pies en la tierra implica mucha responsabilidad y tenemos que trabajar eso bueno ahí les conté el chisme les cuento que ayer mi hijo entonces pagó la primera tarjeta de crédito oígame muchachas cómo les parece que tenía una deuda de una tarjeta de crédito de 86 dólares y yo Santiago usted por qué no ha pagado eso mami no sé irresponsabilidad sí mi amor irresponsabilidad me hace el favor y la cancela ya mismo y le voy a hacer un seguimiento semanal para hacer pagos y vamos a hacer una planeación de que semanalmente tiene que pagar 50 dólares a esa deuda porque si usted no lo paga en este mes si hubiéramos conversado eso ya habría pagado 50 100 150 250 dólares que tiene 5 semanas este mes pero como no lo planeamos no lo vimos entonces vamos a tener que empezar a planear y a replantear su vida un abrazo cuántico chao mis muñecas hermosas nos vemos el próximo miércoles aquí en Latino Radio TV y por favor baja la aplicación que la tenemos en Google Play puedes bajar la aplicación de esto para que puedas escuchar y los que quieran ver el video entran a la página de Latino Radio TV y ahí ven el video bueno mujeres lindas las quiero mucho bye que raro que raro a crear a la mujer del futuro hola soy María Inelda Cardona coach financiera con PNL y escritora de más de 9 libros dedicados al desarrollo humano te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11 11 AM hora New York sintonizame por latino radio de R. y pongámosle sabor a tus retos con María Inelda deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional acompañados de valores como armonía paz tolerancia empatía y sobre todo respeto nos encontramos en Florida Estados Unidos y somos Latino Radio TV la emisora oficial de la red mundial de locutores confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía paz tolerancia empatía y respeto escúchanos las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura recuerda latinoradiotv.com inspirando tu lado tu lado humano atlνεaz . . . . . ¡Gracias!